En la línea telefónica está Alejandra Barrales, la dirigente nacional del PRD, quien nos da un balance sobre esta sesión de Consejo Nacional Ordinario que tuvo su partido. Alejandra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos a tu auditorio, buenos días. Muy buenos días. Ya está definido este método, pero entiendo que es una decisión, un método que se usaría solo en caso de que el Frente no defina uno distinto. Sí, así es. Como tú estás enterado seguramente, la ley que regula toda la dinámica de los partidos, de sus posibles coaliciones y la forma en la que debemos de participar en los procesos electorales, establece que una vez que un partido político decide ir en coalición, es decir, aliado a otro o a otros partidos políticos, se sobrepone, se pone por encima de las decisiones individuales por partido, la decisión que adopten como coalición. Es decir, una vez que el Frente Ciudadano por México se trascienda a esta figura de coalición electoral, estableceremos el método para definir a nuestros candidatos y es ahí donde esta figura es la que tiene mayor peso, mayor supremacía sobre las otras decisiones internas que cada partido haya adoptado hasta ese momento. Claro. En el caso del Consejo Nacional Electivo, ¿cómo es, cómo funciona lo que aprobó ayer el PRD? Nuestro consejo, o nuestro estatuto más bien, establece que nuestro partido tiene diferentes formas de elegir a sus candidatos. Una de ellas es precisamente a través del Consejo Electivo. Nosotros tenemos más de 300 consejeros en esta ocasión, casi 350 consejeros, que son los que definen, son los representantes de los PRDistas a nivel nacional. Cada entidad decide quiénes son sus representantes y estos representantes llegan al Consejo Nacional y es a través de estos representantes que podemos definir, tomar decisiones, es el órgano máximo de gobierno y entre otras facultades está la de elegir a sus representantes. En este consejo del día de ayer decidimos que fuera a través de este consejo que pudiéramos definir a nuestros candidatos para el próximo proceso del 2018. Ellos votarían esos consejeros y ellos definirían quiénes son los candidatos. Así es, esa es la figura que hasta el día de ayer se estableció y efectivamente está sujeto a la decisión que se tome en el Frente y que estaría por encima de la decisión que tomamos ayer en caso de que se ratifique la coalición electoral. Alejandra, ¿y en el Frente qué vías están explorando? ¿Qué tipo de elección o qué método vamos a ver para elegir un candidato? ¿Va a ser consenso? ¿Va a ser encuestas? ¿Va a ser cómo se definiría? Mira, por lo pronto nosotros, como sabes, estamos todavía en esta segunda etapa, la conformación del programa. Tuvimos nuestro primer evento para escuchar a los ciudadanos, un evento muy exitoso, nos dejó muy contentos porque cumplimos con el objetivo. No se había realizado un ejercicio así en el país, por lo menos los que estuvimos ahí ratificamos que no conocíamos un antecedente donde los partidos o los dirigentes fuéramos los que estuviéramos callados prácticamente todo el tiempo escuchando a los ciudadanos y finalmente hicimos una intervención, opinamos. Y bueno, esta es la etapa en la que nos encontramos actualmente. Lo que sigue, ya una vez que lleguemos a la coalición, en la conformación de esta coalición, es efectivamente registrar el método a través del cual vamos a elegir a nuestros candidatos. Y bueno, lo que hemos esbozado, que no nos hemos dado, eso es real, no nos hemos dado el espacio porque legalmente no hemos llegado todavía a esa etapa, a ese momento, y nos hemos comprometido a agotar la parte del programa. Hemos esbozado que valdría la pena revisar las diferentes modalidades para hacer algo muy amplio, algo que nos permita tener elementos para garantizar que pongamos al frente de estas candidaturas a la gente más competitiva, a los mejores perfiles, a la gente que nos garantice no solamente ganar la elección, sino además hacer buenos gobiernos y ganar en las mejores condiciones. Bueno, esto seguramente implicaría que revisáramos qué sucede con el tema de los posicionamientos, me refiero a las mediciones, las encuestas, seguramente debates, pero el consenso tiene que ser una parte primordial. No tenemos nada definido todavía al respecto, Salvador. Ahora, Alejandra, aprovechando que tenemos en la línea telefónica, la posición que va a tomar el PRD en el caso del despido del fiscal de delitos electorales, entiendo que tu partido estaría buscando objetar esta remoción en el Senado, pero también te quiero preguntar, porque surgen nuevas evidencias, hoy el diario Reforma revela que una filial de Odebrecht, Braskem, una filial de petroquímica de Odebrecht, habría aportado hasta 1.5 millones de dólares a la campaña presidencial de PIN 2012, según documentos que muestran y que además testimonios de sus directivos. Y esto parece que abona a la idea de que a Santiago Nieto lo despidieron porque se estaba metiendo en un terreno que no quieren, pues que no quieren en el gobierno, que es documentar si hubo o no financiamiento ilegal a la campaña de 2012. Sí, así es, nosotros estamos trabajando ya, coordinándonos con el resto de los senadores, no solamente del PRD, sino los que conformamos este Frente Ciudadano por México para ir a lo que seguramente será nuestra segunda batalla y que estamos seguros que vamos a ganar, que nos va a ir bien, porque efectivamente nos asiste la razón, no solamente jurídica, sino con todo esto que comentas y se ratifica que lo que está detrás pues es una decisión política, es este temor que tiene el gobierno federal a que se investigue, a que se conozca la verdad sobre un tema que a todas luces está guardando todos estos esquemas de corrupción, de lo que se ha dado a conocer a través de estas empresas o de esta empresa, de Odebrecht, en diferentes lugares, es la misma constante, todos los lugares del mundo ha habido sancionados, hay gente en la cárcel por estas razones y nosotros no hemos procedido al respecto y en el momento en el que alguien se atreve a mandar indicios, señales de que se está investigando, de que se está trabajando, bueno, pues se toman estas medidas arbitrarias que ya conocemos, que es la remoción, en este caso, del cargo de Santiago Nieto, nosotros vamos a trabajar para buscar hacer los números suficientes en el Senado para lograr la restitución del fiscal federal de delitos electorales y bueno, pues esperamos que podamos tener esta posibilidad esta misma semana y que logremos esa restitución, Salvador. Hola, Senadora Selene Ávila, ¿qué tal? Hola, Selene, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Independientemente del tema que investigaba el fiscal y de lo que ya señalas, del asunto de, pues el temor que hay aparente en el gobierno federal, ¿también le pega la legitimidad del proceso electoral quitar al fiscal una vez que ya inició, pues las elecciones de manera formal el proceso? Sí, claro, nosotros hemos denunciado, Selene, al mismo tiempo, que no solamente se trata de buscar impedir que continúe una investigación en un tema tan relevante como este que estamos comentando de Odebrecht, sino que además también el mensaje que se está enviando, pues tiene que ver con este proceso electoral que ya inició. Nosotros hemos dicho que el PRI intenta echar a andar toda su maquinaria como lo hace siempre que hay elección a través del gobierno federal con las diferentes secretarías participando y, bueno, pues aquí la tentación de hacer lo mismo a través de la Procuraduría, pues parece que no la están resistiendo. Entonces, es claro para nosotros que lo que está detrás, sí, además de esta investigación, tiene que ver con este proceso electoral y tiene que ver con esa dinámica que siempre para el PRI, para el gobierno en este caso en turno, pues es una opción, es un acto desesperado porque saben que van en tercer lugar en este momento. Si hoy fueran las elecciones, hay mediciones claras que colocan al PRI en tercer lugar y por eso están dispuestos a echar mano de todo lo que esté a su alcance. No lo vamos a permitir, es muy burda esta actuación. La gente ya está harta de este tipo de situaciones y por eso es que estamos resueltos en este caso a través del Senado a buscar la restitución de Santiago Nieto a la brevedad. ¿Cuál sería el argumento para pedir su restitución? Porque el argumento que da el encargado de despacho de la Procuraduría es que el señor Santiago Nieto reveló datos de una investigación en curso cuando le filtró al periódico de reforma de esta carta que le mandó Emilio Lozoya y que eso violó el debido proceso. ¿Qué alegaría en contraparte la oposición para pedir que se objete la remoción? Mira, nosotros tenemos por lo pronto dos alternativas. Habrá que discutir con los compañeros, es parte de la tarea que vamos a tener hoy y mañana con los senadores que vamos a participar o que estamos compartiendo esta idea. Hay que recordar que en esta ocasión pareciera que Morena también está en la misma idea de ir a conformar esta mayoría que se requiere para esta restitución y tenemos que ponernos de acuerdo cuál pueda ser la argumentación. Algunos afirmamos que no tiene facultades para esta remoción y él solo está ocupando el espacio en este momento como encargado de despacho. No es el titular, no mediaron otra serie de cuestiones que tendrían que haberse agotado previo a esta decisión y bueno, es parte de la ruta jurídica que tenemos que revisar. Es un argumento que tendremos que discutir y en su caso compartir con los demás partidos que son puestos a sumarnos para hacer esta mayoría que se requiere para lograr la restitución. Claro. Lo que hay de fondo, decías tú ya, el posible temor del gobierno federal a que se destape lo que sería un escándalo, el tema de financiamiento ilegal a la campaña 2012, pero también que tendría consecuencias legales, Alejandra Barrales, porque la ley es muy clara en cuanto a que no se puede recibir dinero ilegal y menos de empresas extranjeras. Sí, está clarísimo. El problema de fondo es legal, ¿no? Queda claro que este gobierno y el PRI no les importa ni lo mediático, ni les preocupa. No es un asunto de vergüenza, pues es un asunto de legalidad y eso es a lo que le tiene miedo, porque sabe que lo que está de por medio es la cárcel. Y de vergüenza se tratara, pues sabemos que eso no lo significa, ¿no? Eso está clarísimo, pero sí, efectivamente, de fondo, el tema que preocupa es que estamos hablando de responsabilidades legales, estamos hablando de la cárcel para los que estén implicados en este tema y eso es a lo que le están dando la vuelta, por supuesto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el Senado en estos días y también de los procesos internos del PRD y, por supuesto, del Frente Ciudadano. Muchas gracias, Alejandra Barrales. Saludos, buen día, se viene. Muy buenos días a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales.